Bienvenidos un día más a One Day One Vlog. Hoy quería tratar un tema bastante complicado que tenía muchas ganas de hablarlo en mi canal, pero hasta ahora no me he atrevido. Como veis en el título, quiero hablar del suicidio, que es un tema un poquito difícil, pero me gustaría hablarlo. No sé qué pensamiento tenéis, así que si queréis podéis comentar perfectamente. Yo desde mi punto de vista, por supuesto no voy a hacer apología ni creo que sea algo bueno, obviamente, pero sí que creo en el derecho a la vida, como derecho, pero no como obligación. Es decir, no creo que ninguna sociedad ni nadie tenga que obligarte a vivir cuando a lo mejor no quieres o sientes que a lo mejor ya no puedes más, no sé cómo decirlo, es como que ya no... Siempre pensamos que la vida se acaba cuando físicamente el cuerpo ya no puede, pero nunca sabemos cuándo mentalmente no se puede, eso por ejemplo no está contemplado. Y siempre se trata a las personas de este tipo como si estuvieran enfermas, como si les pasara algo, y a lo mejor realmente es que simplemente ven que ya no pueden más, que ya no van a más y está ese punto, pues no sé. Yo creo que una cosa muy difícil es algo que no se debe tomar a la ligera, no debe ser algo sin importancia, pero por supuesto creo que se debe respetar y sobre todo hablar y saber realmente qué es lo que siente esa persona. Por supuesto eso, que sea un derecho, pero que no sea una obligación de vivir cuando a lo mejor ya no quieres o no estás bien en ese sentido, no sé cómo decirlo. Pero bueno, no sé qué pensáis vosotros, si queréis, como he dicho, podéis dejarme comentarios, sé que es un tema un poquito raro, pero estaría bien comentar sobre él. Y ya está, así que nos vemos mañana como siempre aquí en One Day One Vlog. Un besito a todo el mundo y nos vemos aquí en Random Spain Vlog.